Ok, grabando, silencio, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De qué va tu personaje para que la gente se ubique ya de una vez en Los Secretos de los... Mira, Rubén Almedo es el novio de Patricia, Patricia es la hermana de Miguel. Es un personaje que le va a dar un toque de humor a tanta acción y tanta tensión. Es un personaje que no saben hacia dónde va a ir, si va a ser leal a ciertas personas, si va a traicionar, viene con muchas sorpresas en el camino. Nada, los invitamos a ver un trabajo hecho con muchísimo amor, con muchísimo cariño, con mucha acción, intriga. Es una serie de acción con humor, con amor, con una telenovela que nos va a atrapar. Cada capítulo va a revelar un secreto de Lucía y de los demás personajes y ustedes tienen que estar ahí acompañándonos para que se entiende cada uno de esos secretos. ¡Gracias!